Bueno, bienvenidos todos a Tus Noticias, un medio independiente que estamos partiendo hoy día con este ciclo de entrevista con el gran Sergio Campos, un honor poder estar acá con él. Sergio Campos, profesor normalista, periodista, premio nacional de periodismo del año 2011, ha tenido varios otros premios también, así que para nosotros es un agrado poder estar con él. Don Sergio, muchas gracias, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Freddy Montesino, por esta conversación, que espero sea de interés y de provecho para la audiencia que ustedes están formando. Perfecto, muchas gracias, seguramente va a ser así. Don Sergio, quisiera partir con algo que, bueno, usted tiene una frase que ha sido histórica, que tiene que ver con la verdad. Por ahí he leído su cita en el libro que usted escribió, que es una frase bíblica, la verdad nos hará libre, que ha guiado su carrera profesional, la verdad de aquí a la eternidad, algo así creo que es. Y hoy día, exactamente hoy día, se cumplen 38 años de un hecho muy doloroso, que es el caso de Goyao y que tiene que ver también con un hecho muy cercano a usted. Quisiera preguntarle cómo está la verdad hoy día, después de estos 38 años de este hecho tan macabro, y muy pronto a cumplir 50 años del golpe militar. ¿Cómo está la verdad hoy día en Chile? ¿Cuál es su reflexión y cuáles son sus pensamientos en relación a hoy? La verdad está en peligro, porque en los medios de comunicación tradicionales incluso se recogen versiones falsas que circulan en redes sociales y las transforman en información, y eso constituye un grave daño para la opinión pública, para la audiencia que recibe de esos medios de comunicación tradicionales e información falsa, y la información falsa cuando es espectacular, hunde, como requiero de pólvora. Desmentirla tiene poco efecto, porque después poco se sabe de aquellos que refutan las informaciones, las desmienten, dan pruebas incluso de que es falso algo que se está publicando. Entonces hay un problema con la salud social de los habitantes de este país, y la salud social del mundo. Uno ve, por ejemplo, el caso de Donald Trump en Estados Unidos, que es un símbolo de la mentira, de la distorsión, del engaño, a través de los medios de comunicación, y eso se reproduce en Chile, fundamentalmente con los grupos radicales de ultraderecha. Ahí está instalada esta fórmula de comunicación, que es muy dañina, es perversa, y al mismo tiempo atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información, y en último término, en contra de la democracia. Porque la opinión pública está expuesta por múltiples canales que le llegan noticias, datos, información, y muchas veces se quedan con lo primero que escuchan, oyen o ven. Y eso puede representar también una opinión que está basada en mentiras. Y eso es muy grave del punto de vista personal y también del punto de vista del colectivo, de la sociedad humana. Correcto. Son los nuevos neofascismos que se llaman hoy día, ¿cierto? Esto de que hoy día todo se puede manipular, se puede acomodar, y finalmente la verdad se relativiza. Desde su rol de comunicador radial, especialmente radial, usted ha hecho la vida en la radio, ¿cómo ve hoy día también estos nuevos medios de comunicación que son tan influyentes quizá, o más influyentes que la radio, por ejemplo YouTube, o los medios de comunicación alternativos, digamos, que surgieron durante este último tiempo? ¿Qué le parece a usted hoy día ese tipo de medios? Pienso que la plataforma digital tiene una riqueza extraordinaria porque es un sistema muy democrático. Todo el mundo puede acceder y en forma gratuita, teniendo un computador, un teléfono celular o una tablet, tiene acceso a ese tipo de información. El problema se suscita en la base de la construcción de esa información. Primero, en la selección y la jerarquización de la información. Y después, la manera como se da a conocer los contenidos y qué intenciones tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de los medios tradicionales que tienen que ver con grupos de interés. O sea, si uno examina la situación del Mercurio, la tercera en Chile, que son los más tradicionales, están vinculados al poder económico. Lo mismo pasa con la televisión. Por ejemplo, el canal 13, el dueño de ese canal es Andrónico Luxich. Entonces, tú dices, bueno, hay cosas que en ese canal no se dan, no se informan. Y una manera también de manipular la información. U otras informaciones se dan en forma sesgada, digamos. Y eso hoy día constituye una práctica a nivel internacional. Yo diría que una de las muestras más potentes a nivel mundial es el canal Fox, ¿no? Y Fox transmite mucha información falsa y oculta otra gran cantidad de información. Y esa exposición de la opinión pública mundial, en que nosotros no estamos excluidos, sin duda que produce problemas, digamos, en último término, en función de la construcción de democracia. Pero los ciudadanos son responsables también, ¿o no? Depende. Depende de la formación, de la educación que tengan, porque la sociedad es una diversidad que está marcada por los grupos etarios, los jóvenes, los adultos jóvenes, los adultos mayores, de la tercera a la cuarta edad, en fin. Hay experiencias distintas que tú puedes observar, por ejemplo, cuando estamos en la conmemoración de los 50 años, hay una franja de la población chilena que vivió la experiencia. Algunos que estaban a favor del golpe, otros en contra del golpe. Pero hay otra gran parte de la población que es como un dato histórico, así como, por ejemplo, para mí puede ser la revolución del 91 que terminó con la vida del presidente de Almacena, ¿no? Que es un dato de la historia. Entonces, tú te das cuenta que esa diversidad también está marcada hombres-mujeres. Y ahí hay un detalle que es bien importante. Si bien es cierto, hombres y mujeres están expuestos a la información, pero los que tienen más cercanía con la información son los hombres. Las mujeres viven una situación de discriminación natural, porque las mujeres, en gran medida, hoy día en esta sociedad, que se habla mucho del feminismo, que hay que expulsar el machismo, siempre la mujer está preocupada en las tareas del hogar. Lo vimos, por ejemplo, durante la pandemia. Mujeres trabajando, mujeres atendiendo a los hijos, mujeres... Entonces, quizás la pandemia, en alguna medida, obligó a los hombres a comprometerse más en las tareas del hogar. Pero para alcanzar, digamos, una equidad del punto de vista del género, falta mucho camino por recorrer. Entonces, la información que se recibe también a través de programas que son misceláneos o los talk shows que se hacen en la televisión durante las mañanas, que influyen en una gran masa de público, tienen contenido que finalmente distorsiona la realidad, y eso es muy grave. ¿Y qué le parece a usted a los periodistas hoy día? ¿Cuál es su opinión o su reflexión acerca del periodismo en sí mismo, de los periodistas en general en Chile? ¿Qué tipo de periodismo se está haciendo y cómo hoy día funciona la lógica, digamos, que sobre todo es una lógica más bien televisiva, audiovisual, que tiene también mucho que ver con lo que conversamos recién? Primero partamos por la formación de los periodistas. Yo he trabajado en tres instancias en la Universidad de Santiago de Chile, en la Universidad de Chile, y también durante tres años fui decano de comunicaciones de la Universidad Central, que es una universidad que pertenece al colectivo de los profesores, una universidad sin fines de lucro. Y tú te das cuenta que en estas tres universidades has vivido una experiencia muy rica desde el punto de vista de un periodismo que está al servicio de la comunidad. no el periodismo como una profesión del negocio. Y eso marca la diferencia también con el periodismo que se ejerce hoy día. Pero la impronta de quienes dirigen los medios de comunicación o son los dueños de los medios importa mucho en el trabajo que hace el periodista porque las pautas se fijan de acuerdo con esos criterios. Entonces, ese es otro punto. El otro punto tiene que ver con la formación de los periodistas. Todavía persiste esa antigua frase que el periodismo es un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Y hay poca lectura en los periodistas, hay poco desarrollo en el plano post-egreso de la universidad. Porque la contingencia te come. Vas pasando de un tema a otro, saltando uno a otro, te toca cubrir algo después, lo otro que es distinto. El periodismo de investigación en Chile tiene un espacio que es muy limitado. Y los que tienen acceso a ese periodismo de investigación a veces son los mismos periodistas que recogen algunos de los reportajes que se hacen, que revelan situaciones que son críticas a la sociedad y las proyectan. Pero en general la gran masa no tiene acceso a esos reportajes de investigación. Y ese es un problema también. Correcto. Y puede ser también que tenga que ver con tal vez con el acceso que hoy día a manejar la información, que todo es mucho más líquido, más simple. Voy y busco información en tal lugar y ya está, digamos. ¿No? También. Hay una especie de promiscuidad informativa. O sea, hay medios que copian a otros. Algunos lo citan, otros no lo citan. Pero hoy día cualquiera monta un sitio web y empieza a publicar información de terceros sin hacer lo básico en el periodismo que es verificar en dos o tres fuentes. A veces se publican cosas porque son espectaculares, que se yo, no sé. El problema de la pareja de la Tonka Tomicis invadió los medios de comunicación. Pero los que indagaron realmente en el tema fueron dos o tres medios, cuatro al máximo y el resto de todos se cuelgan de eso y hacen verdaderos textos, digamos, dramáticos con mucha creatividad, pero creatividad que no aporta la calidad del periodismo. Correcto. Don Sergio, lo quiero llevar un poco a la contingencia. Usted está todos los días en tal vez una de las radios más importantes de Chile y le toca ahí la contingencia dura y la contingencia hoy día es básicamente la delincuencia. Hemos visto lamentables hechos, ¿cierto? Muertes de carabineros hace poco, ¿cierto? El último hecho de la sargenta Olivares y son hechos bien lamentables. Pero me gustaría saber su opinión un poco acerca de lo que está pasando hoy día, que es la agenda. ¿Cuál es su reflexión? ¿Cuál es su opinión respecto a esta agenda que se ha tomado los medios hoy día de manera brutal? Bueno, hay una crisis de seguridad, eso es evidente, digamos, con los asaltos, los robos, los asesinatos. Y hay un fenómeno adicional, digamos, que se da en la sociedad chilena y que yo diría que en gran medida tiene que ver por una parte con esta concepción de sociedad de consumo. o sea, el hecho de tener más que ser, ¿ya? En la medida que yo tengo más bienes y esos bienes representan una apariencia frente a los demás en materia de ropa, de vestuario, de relojes, de teléfonos de última generación, es un incentivo que está muy fuerte a través de los medios de comunicación. la publicidad te incita a comprar, 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 que el mundo se va a acabar. Pero hay sectores de la población que es una franja bien importante, especialmente empobrecida durante la pandemia, que menos acceso tuvo a los bienes de consumo y también de servicio. Y eso representa que los sectores más precarios de la población están expuestos a la tentación en la comisión de delitos, desgraciadamente. Pero al mismo tiempo, todo esto es aprovechado por sectores que trabajan en función de la distribución de drogas. Y eso es más antiguo que lo que tenemos hoy día. El tráfico de drogas existía en Chile hace muchos años. Entonces, tú dices, ¿es culpa de la migración? Hay una parte que sí, porque la migración tiene dos facetas. Una de las facetas dice relación con gente que salió, por ejemplo, de Venezuela, de Haití, también de otros países que vinieron a Chile. El Perú vino mucho antes, vino mucho antes. La colonia peruana está acá consolidada. Claro. Pero después, por ejemplo, con el caso de Cúcuta, donde Piñera fue a invitar a los venezolanos que vengan acá, una franja venezolana que vino que tenía muy buenos ingresos, tenían fortuna, se instalaron en Chile y han hecho un aporte extraordinario del punto de vista técnico, científico, en fin, profesional. Después llegaron los profesionales y los técnicos que también fueron un aporte. Pero en la tercera oleada vino gente con escasos recursos que tenía necesidad económica y en esa franja de gente con escasos recursos económicos y muy apremiada vino la delincuencia. El famoso tren de Aragua, tristemente famoso, es parte de esa incursión en Chile, donde practican una violencia que no habíamos conocido en el país. Entonces estamos en un problema de seguridad que es tremendo y que afecta especialmente al norte grande, pero también al resto del país porque la delincuencia que viene en el extranjero de parte de personas que forman parte de estas bandas de Venezuela, también de Colombia, en fin, los motochorros no nos conocíamos en Chile, esa es una moda que vino de afuera. Los portonazos también. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo salimos de esta situación? Porque la gente se siente insegura, decía, por ejemplo, yo voy a la casa de un amigo a las ocho de la noche en invierno y está oscuro y en vez de ir en auto prefiero tomar un taxi, ¿no? Es un poquito más seguro porque la gente tiene temor, tiene miedo. Entonces tú dices, este problema ¿cómo se resuelve? Primero con prevención y segundo con represión pero para eso tiene que tener un cuerpo legal que satisfaga todas esas alternativas para que las policías actúen en consonancia con las necesidades de seguridad que tiene la gente para poder prevenir o reprimir a aquellos delincuentes que están actuando por encargo a veces cuando son bandas organizadas o de mutuo propio y eso nos conduce a pensar en el rol de las policías entonces las policías tienen un papel yo decía hoy día en tres instancias ¿no? está el crimen organizado por una parte pero en segundo término está la acción delictual normal digamos o habitual para decir normal habitual ¿no? y en tercer término también están las manifestaciones pacíficas que muchas veces derivan en actos violentos entonces las atribuciones de las policías tienen que estar marcadas primero por un mayor equipamiento que lo ha hecho el gobierno del presidente Boris según los datos que se conocen lo ha reconocido el general director de la policía uniformada que han recibido como nunca recursos desde el punto de vista físico y de instrucción también pero por otra parte se necesita resguardar los derechos de las personas o sea impedir la arbitrariedad o que la policía pueda actuar en un momento determinado en forma desproporcionada esa es la gran discusión que hay hoy día ¿no? la redacción policial tiene que ser proporcional a la acción de los delincuentes y eso es muy difícil alcanzarlo digamos del punto de vista oral entonces que era establecido en leyes tiene que implementarse después un proceso lento de cómo se manejan las policías se habla mucho que carabineros incluso tienen miedo en algunos lugares y es cierto por ejemplo yo sé que poblaciones de Santiago carabineros no entran ¿no? porque se ponen sus entonces eso tenemos que terminarlo o sea que la policía tenga la atribución la capacidad el respaldo legal que le permita entrar a esos lugares donde antes no entraba y eso requiere todo un proceso o sea estamos con una alta complejidad en materia de seguridad y si esto no se detiene ahora esto puede terminar en un caos digamos que finalmente espanta a todo el mundo y crea un clima digamos psicológico de salud mental que es muy complicado ¿y cuál es su opinión o su reflexión también en torno a cómo han actuado los políticos especialmente los diputados que son los que tienen que hacer las leyes y que hemos visto este último tiempo que han hecho un tira y afloja ahí respecto a muchas cosas que lamentablemente no han visto resultados mira al margen de la evaluación que que tiene la ciudadanía porque todas las encuestas también te dan alguna señal pues no son verdades absolutas ni mucho menos todas las instituciones están devaluadas y eso es complicado también o sea eso significa fragilidad para la democracia que esté cuestionado el tribunal constitucional que esté cuestionado el parlamento el ejecutivo los jueces los fiscales en fin las policías eso es muy grave entonces cuando uno habla de los parlamentarios uno dice bueno están haciendo no están haciendo la pega hoy día si la están haciendo ya por ejemplo tenemos el dato de que la semana esta distrital la suprimieron y volvieron todos a trabajar eso es una buena señal que se van a despachar siete o diez leyes en una semana también es bueno es positivo te fijas entonces tenemos un cuadro yo diría de desarrollo en desarrollo apuntando a resolver el problema de fondo pero hay sectores políticos que son muy minoritarios que tratan de sacar partido digamos en función de candidaturas a diputados a senadores que se yo y eso de alguna manera distorsiona también el objetivo que se persigue ¿qué le parece lo que ha hecho el alcalde Carter por ejemplo que una acción tan directa y tan tan al corazón digamos de lo que puede ser el simbolismo digamos de una acción política digamos ¿qué le parece a usted ese tipo de medidas? Mira hay hay distintas opiniones que uno las ve con atención por ejemplo que es muy bueno porque se da una señal de que no están impunes ¿no? lo dijo Vlado Mirosavich nosotros conversamos con él en la semana y dice bueno eso es una demostración de que no están impunes se está usando la ley de construcción en los barrios y se destruye aquellas partes que no tienen autorización legal digamos para ampliaciones que hacen en las casas pero eso no va a terminar con el narcotráfico pero la gente ve digamos que hay una acción y la valora en ese sentido pero por otra parte uno dice bueno pero estos delincuentes que operan las poblaciones tienen un gran poder económico aparte del poder de fuego se trasladan a otro lugar compran otras casas operan de otra manera o sea no solamente se trata de la destrucción material de ciertas construcciones irregulares o ilegales se trata de obtener digamos resultados en términos de captura de los cabecillas de estas bandas organizadas en la medida que seamos capaces por ejemplo de impedir que por los puertos aeropuertos por la frontera entren a Chile armas en forma clandestina que entren fuegos artificiales que después se despliegan a los estadios poniendo en peligro a las personas entonces se puede conseguir un objetivo de marca mayor pero por ejemplo tú dices oye el comercio en las calles el comercio ilegal que los kioscos que están instalados los azules que vienen ciertos mafiosos y se los arriendan bueno tú dices ahí hay un punto el otro punto es que las mercaderías ponemos zapatillas falsificadas camisetas falsificadas todo tipo de productos por ejemplo todas las guinaldas de navidad o para año nuevo muchas de ellas falsificadas o que ponen en peligro la salud de las personas las viviendas todo eso las importan pues las importan y entran en los contenedores por los puertos de Chile es ahí donde tiene que ponerle un atajo y al mismo tiempo identificar a los delincuentes que usan este tipo de tráfico digamos ilegal y al mismo tiempo son los que lavan dinero o sea ingresan a la sociedad dinero que no forman parte digamos de la operación regular en el comercio legal y en el servicio o sea todos los que importan no pagan IVA no pagan impuestos a la primera categoría o sea evaden y la evasión y la ilusión en Chile alcanza más del 7% del PIB entonces tú dices 7% del PIB cuando el PIB de Chile es alrededor de 320 mil millones de dólares entonces tú dices oye aquí hay como 20 mil millones de dólares que se están evadiendo en el pago de impuestos fíjate que aquí había una gran alegría porque por el litio de aporte impositivo fueron 5 mil millones de dólares pero eso es circunstancial y hay una alegría sale titular los días 5 mil millones imagínense significa cada año 20 mil millones de dólares entonces se propone una reforma tributaria que aspira a recaudar la mitad de ese 7% o sea un 3, y tanto por ciento lo que serían como 9 mil millones de dólares y eso serviría ¿para qué? para fortalecer las pensiones de los que menos ganan pero hay sectores interesados que tienen que ver con ciertos grupos económicos que no quieren que existan gravámenes para los que eluden o evaden pensando que es una necesidad porque eso les afecta a ellos también quiere decir que están dentro del grupo de los que eluden o evaden impuestos entonces tiene esa complejidad porque además el proyecto de reforma tributaria de gobierno está vinculado con el de reforma de pensiones correcto don Sergio pasando como a otro tema ya un poco para ir avanzando y cerrando la entrevista así como le hice la pregunta al inicio este año se cumplen 50 años del golpe militar y hoy día bueno se cumple un aniversario de un hecho muy delicado y mañana también por supuesto un día complejo el 29 de marzo que espera usted como ciudadano como una persona que le ha tocado vivir de manera tan cercana le tocó vivir de manera tan cercana ese periodo que espera usted como para este aniversario para todo esto que está ocurriendo ahora como chileno sobre todo que le gustaría que ocurriera que reflexiones le gustaría que existieran todo el tema del perdón de muchas cosas que se hablan finalmente pero pero que es realmente lo que debería pasar ya pasando tanto tiempo 50 años digamos mira yo creo que es un momento de análisis de reflexión y donde todo el mundo tiene que aprender a las cosas que se hicieron mal durante mucho tiempo representaron un problema pero al mismo tiempo aquí hubo un juego de intereses para llegar al golpe o sea si uno lee el libro de Patricio Verdugo yo lo tengo por aquí yo lo estaba mirando el otro día dice Patricio Verdugo este libro como la Casa Blanca provocó la muerte de Salvador Allende entonces tú dices si en Chile había un gobierno socialista con empanada y vino tinto con el presidente Allende que quería hacer el socialismo con un sistema democrático y eso le parecía a Richard Nixon y Henry Kissinger que era algo muy grave en tiempos de la Guerra Fría entonces dicen hay que ser gritar la economía chilena y eso es lo que hicieron y aquí se provocó desabastecimiento se provocó una crisis que la gente que la vivió fue muy dura muy difícil había que hacer cola para comprar alimento y todo eso y eso se fue reuniendo con este otro argumento más macro que estaba en la espalda de la sociedad de la intervención estadounidense en su patio trasero en este caso concreto en Chile donde se articuló el golpe de Estado hay evidencia en el Senado de Estados Unidos la Comisión Shark así lo demostró que Estados Unidos tuvo una participación preponderante en la articulación del golpe de Estado fíjate que Allende es elegido el 4 de septiembre y tenía que asumir claro el 4 de septiembre vino noviembre tenía que asumir dos meses después bueno en el intercanto fue asesinado el general René Schneider Chereau comandante y jefe del ejército y ahí hay una articulación de grupos de ultraderecha en concomitancia con el gobierno de Estados Unidos que facilitó las armas vía valija diplomática entonces después comenzaron a participar las fuerzas armadas especialmente la armada de Chile que estuvo involucrada y eso fue contagiando a la fuerza aérea y finalmente al ejército con un pinochet que fue reticente hasta último momento para apoyar el golpe el día sábado anterior al 11 de septiembre del 73 fue una delegación de marinos enviada por Merino a su casa para que firmara el acuerdo con el propósito de llevar a cabo el golpe el martes 11 de septiembre o sea si tú ves el documental Las Dawsonianas te vas a dar cuenta digamos de la astucia del general Augusto Pinochet que tuvo dos caras una durante el gobierno de la Unidad Popular y que incluso Allende preguntó en algún momento qué será del pobre Augusto Pinochet pensando que Pinochet estaba preso Pinochet era parte del golpe o sea es el engaño del siglo entonces después vienen 17 años de dictadura militar donde el terrorismo de Estado se impone como sistema y ahí tenemos violaciones de derechos humanos condenados por Naciones Unidas del gobierno de Pinochet durante 17 años todos los años Naciones Unidas emitía condena y ahí hubo exilio o tortura hubo ejecuciones humanas en fin toda la gama de violaciones incluso el derecho al trabajo Chile llegó a tener un 40% de cesantía una pobreza extrema el año en la década del 80 los bancos estaban a punto de quebrar y ahí fuimos todos los chilenos a poner plata en el bolsillo para salvar a los bancos en la pandemia en la pandemia los únicos que ganaron mucha pero mucha plata no tengo la cifra en este momento pero está la cifra son los bancos ¿no? los bancos se enriquecieron a ultranza no solamente aquí en todo el mundo entonces todo eso va creando un fenómeno digamos que merece ser analizado con una democracia que se recuperó en el 90 hay un hay un del profesor Unius de la Chile de la Universidad de Chile que escribió un libro que es bien contundente que se llama la democracia semisoberana porque siempre estuvo la tutela militar no te olvides que Pinochet estuvo en el ejército hasta el 98 se reformó después el senador designado también claro senador designado entonces el cuadro tiene esa complejidad y yo creo que los actores políticos tienen que analizar todo eso pero al mismo tiempo salir por arriba con una mirada de futuro o sea porque aquí hay una una franja de la sociedad que está viviendo todavía en la pobreza o sea en Chile hay 1300 campamentos donde no tienen agua potable donde no tienen servicio higiénico donde la gente pasa hambre que tienen trabajos precarios ahí hay niños que están sufriendo desnutrición y es un problema real en Chile faltan ¿cuántas son? 260.000 viviendas ¿no? y hoy día comprar una vivienda es prácticamente una ilusión con las tasas de interés que están cobrando los bancos entonces estamos haciendo un trabajo ahí de apoyo especialmente los sectores más precarios pero tiene que venir un análisis profundo y hay una pugna de interés que está expresado en la política están los sectores de ultraderecha que no quieren cambiar la constitución del 80 está la derecha que quiere alzar algunos cambios nomás y después hay algunos sectores de centro que también están de acuerdo con eso entonces en este momento hay una minoría que quiere hacer cambios profundos y esa minoría se expresó el 4 de septiembre donde el 38% dijo apruebo la nueva constitución y más del 60% dijo rechazo y eso marcó un antes y un después que le pone la cuesta arriba digamos al frente al presidente Boric y a todos los dos grupos que forman parte de los más jóvenes con poca o ninguna experiencia en gobernabilidad y por otra parte socialismo democrático que tiene la experiencia pero también tiene sus peros con respecto a cómo gestionar la administración del estado de aquí en más quisiera un poco indagar y a lo mejor si usted nos pudiera contar por supuesto que fue un hecho delicado y que a usted le tocó ir de cerca pero también un poco tomando en cuenta lo que usted dijo hace poco de que hoy día como que hay ciertos distanciamientos con la verdad cierto distanciamiento también de generaciones que no han tenido el conocimiento de lo que ocurrió durante este periodo oscuro la dictadura militar de hecho que marcaron la vida de las personas como el hecho de los hermanos de Vergara Toledo y del caso de Boyao que fue un hecho particularmente cercano a usted entonces nos gustaría como para cerrar y también hacer una especie de reflexión de dejar ahí también la memoria histórica cómo le tocó vivir este hecho y qué simbolizó para usted en su vida fue una experiencia muy fuerte terrible en el caso de los profesionales que fueron secuestrados ahí en el colegio latinoamericano de integración en los leones con el vergel en la mañana me llama Manuel Guerrero Antequera que tenía 14 años el hijo de Manuel Guerrero Ceballo que había sido compañero mío en la escuela normal Manuel Guerrero Ceballo era profesor y me dice Sergio me dice están secuestrando a mi papá con José Manuel Parada y bueno digo yo vamos al aire y él me cuenta todo lo que estaba pasando en ese momento sale al aire alrededor de un cuarto a las 9 de la mañana por la radio cooperativa y tú te das cuenta que recibes esa información como un balde de agua fría pues yo era amigo de Manuel además cursamos los 6 años juntos en la escuela normal entonces fue una impresión muy grande y me acuerdo que que aparte del testimonio se creó gran revuelo del punto de vista periodístico me acuerdo que Oscar Hernán Guzmán el periodista que hacía la unidad móvil se dirigió hacia el lugar de los hechos nosotros estamos en Antonio Belén 223 y ahí verificó que las calles estaban cerradas por carabineros y estaba sobrevolando el colegio un helicóptero de la policía uniformada o sea fue una operación de carabineros de este comando que funcionaba en la calle 18 y que contó con todo el apoyo del estado que le cayó después la teja a César Mendoza Durán que era director general de carabineros que el gobierno se vio obligado a sacarlo de esa responsabilidad de miembro de la junta de gobierno porque fue muy evidente la acción policial que emplearon todos los recursos del estado con el propósito de secuestrarlo y de balear al mismo tiempo al profesor Leopoldo Muñoz de la Parra que trataba de resistirse y de rescatar también a sus compañeros que estaban siendo secuestrados entonces tú dices pucha muy duro fue una jornada la verdad conmocionante y me acuerdo que bueno después que terminó el programa yo hacía tres programas en la radio hacía el programa de la mañana de 6 a 9 de la mañana hacía el programa de mediodía de 1 a 3 de la tarde que se llamaba Música al Ritmo de las Noticias y el otro de 6 a 8 de la tarde yo los conducía a esos tres programas y la verdad es que estuve todo el día muy mal junto con mi familia también pero seguimos trabajando con AINCO con toda la fuerza que demandaba la circunstancia y el día siguiente me acuerdo que era un sábado bueno fui en la mañana en ese tiempo trabajaba en la mañana y al mediodía me fui a la casa con la incertidumbre de no saber qué pasaba además el gobierno decía que no tenía ninguna responsabilidad en esta acción criminal terrorista y en la tarde me acuerdo que yo me tendía a descansar y me estaba viendo a don Francisco para tratar de salir un poco de la cosa porque en la tarde íbamos a ir a la HEC a la Asociación Gremial de Educación de Chile y a la Vicaría con mi mujer me dice oye están dando una noticia en la radio que encontraron a tres personas muertas en el sector de Américo Espuso que siguió Camino Aquilicura le dije que si eran dos nomás el tipo me dice acuerda que ayer hubo otro secuestro en el sector oriente que era Santiago Latino entonces dice Eduardo Segoia el periodista dice y uno de ellos vestía una chaqueta de cuero café entonces mi mujer me dice es Manuel es Manuel porque Manuel tenía una chaqueta de cuero café así que fue todo muy terrible hasta que llegamos a la vicaría después y a las ocho de la noche nosotros teníamos prohibición de informar de la identidad de los cadáveres que habían aparecido hasta las ocho de la noche y eran las ocho cinco yo llamo a la radio a Luis Agenjo y le digo yo aquí estoy con Enrique Palé que era el secretario de la vicaría que iba a dar a conocer los nombres entonces me dice no salgamos al aire y salimos al aire a través de un teléfono en ese tiempo no había celulares un teléfono refija y dimos a conocer los nombres fue una cosa terrible y fíjate que te quiero mostrar que se va a presentar en los próximos días este libro de Manuel Guerrero Antequera el hijo de Manuel que es profesor de la Universidad de Chile el colega mío claro que él tiene un doctorado en Sociología de la Universidad 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 estudio de bioética clínica ética investigación de los seres humanos en la Universidad de Chile también la Universidad de Oxford también hasta una Universidad sueca en fin en Uppsala y escribió este libro que se llama Sociología de una Masacre la producción social de la violencia Sociología de la Masacre aborda desde lo teórico y lo empírico o sea la experiencia la complejidad en que se expresa y enfrenta la violencia para cuestionarnos cómo llega a producirse una masacre cómo se llega a ser delator o torturador en qué condiciones de qué forma la población civil colabora en la coerción y cómo hacerle frente para contenerla y prevenirla dice que es un libro necesario a 50 años del golpe y sin duda yo lo estoy leyendo voy a la mitad porque me va a tocar participar en la presentación y tú dices aquí aparte de la descripción de estos hechos violentos los dos secuestros que tuvo Manuel Guerrero el segundo con Parada y también Natino que se sumó forman parte de toda una política de exterminio digamos y esta masacre digamos que se produce con 3.000 detenidos desaparecidos en Chile con torturados y todo eso tiene una lectura tiene una interpretación y una mirada de cómo se produce desde el punto de vista social este grado de violencia y cómo se internalizan los que la ejecutan de eso se trata el libro no solamente son el relato de los hechos sino que al mismo tiempo una lectura que no pretende justificarla sino que ir a las raíces de la génesis de un problema tan grave de personas que se ven involucradas en el exterminio de otras personas de participar en una masacre en una situación genocida realmente porque el exterminio estaba dirigido a aquellos que pensaban distinto que tenían una ideología diferente pero estas personas que forman parte digamos en el caso concreto de Pará Guerrero Natino ninguno era guerrilleros no habían hecho acciones armadas ni mucho menos era el ritmo claro entonces todo eso te va configurando un panorama que hoy día lo enfrentamos y con esta lectura me parece que es importante como aporte para el debate para la discusión además te quiero hacer un regalo visual a la sociedad ya presentamos 100 de la radio en Chile que es un libro muy bueno que lo editó Raúl Rodríguez Ortiz pero que es profesor doctor de la Universidad de Chile y donde hay varios que escribimos aquí de distintos ámbitos de las radios populares de las radios de entretención de información y sin duda que forma parte también de la historia que hemos ido construyendo en todos estos años y a mí me tocó la suerte de participar en estos 100 años de radio y al mismo tiempo yo llevo más de la mitad del tiempo de la radio o sea así claro yo partí en rigor yo partí en el año 70 o sea en el año 70 son 53 años que llevo trabajando en radio por lo tanto yo creo que yo voy a dar un paso así que bueno yo te agradezco también la gentileza que usted ha tenido de conversar conmigo y pienso que sea un aporte también para la gente que no vivió esos años de experiencia y que está viviendo ahora otra experiencia que también es compleja por supuesto oiga queríamos agradecerle de verdad ha sido un honor poder tenerlo acá para mí especialmente también como periodista entrevistarlo un verdadero honor orgullo y agradecerle a nombre de tus noticias este medio emergente que está ahora cierto surgiendo apareciendo con ganas de emprender de ir también en esa búsqueda de la verdad que usted tanto ha promovido de los hechos ir a los hechos y nada agradecerle por todo el tremendo aporte que ha sido usted para el periodismo chileno para nuestra familia nuestras familias de clase media que crecimos escuchándolo y de verdad es algo bastante bello bonito poder escucharlo y sobre todo saber sus reflexiones y sus pensamientos así que muchas gracias a nombre de tus noticias de todo el equipo lo dejamos que vaya a su reunión ya pues Freddy muchas gracias a ti dale saludos a Andrés Jara que es un viejo amigo no sé tan viejo como yo pero pero sí es antiguo es una buena persona hasta donde yo lo conozco digamos no sé qué dirán ustedes una extraordinaria persona una extraordinaria persona muy bien un abrazo grande un abrazo chau chau chau